Si no estás dispuesto a hacer lo que tienes que hacer, ¿cómo pretendes echar pa'lante? Me levanté muy temprano en el día de hoy y al salir de mi casa encuentro a un joven, algunos 18 años, y me paro al lado en el carro, yo conozco a este joven, y le digo, mira, lava ese carro, que tienes ese carro asqueroso. Su contestación fue la siguiente, es que yo no sé lavar el carro, estoy esperando que papi me dé unos chavitos para entonces mandarlo a lavar. En serio. Este joven, su padre, le regaló un carro cuando se graduó de escuela de superior, con un sacrificio brutal porque yo estoy consciente que esta gente no son gente millonaria. Entonces, él no lava el carro porque él dice que él no sabe cómo se lava un carro. ¿Y quién carajo le dijo a él que dan cursos o dan estudios en la universidad para lavar el carro? Mira, es que yo no puedo creer, vivimos en la época del menor esfuerzo. Tú lavas el carro y si no queda bien, no pasa nada. O sea, no estás operando a una persona de corazón abierto, nada increíble va a suceder si no te queda el carro como es. Yo nunca en mi vida, jamás en mi vida, cogí un curso de lavar el carro. Cuando yo tuve mi primer carro, honestamente, fue una cosa maravillosa. O sea, yo decir, tengo mi primer carro, yo lo lavaba todos los días. Nadie coge cursos para lavar el carro. Pero es que ese es un problema no de este muchacho, eso es un problema de hoy día. Vivimos en la época del menor esfuerzo, donde la gente no quiere hacer un carajo para tener éxito y perseguir su sueño. Hace muchísimos años atrás, yo tenía algunos 15 años de edad, cuando yo empecé a entrenar en un gimnasio. Yo empecé a entrenar porque yo era gordito, estaba complejado, bajé muchísimo de peso y no tenía fuerza. Bueno, me veía horrible. El primer gimnasio que yo visité, yo iba en bicicleta. Y cuando llegaba, las ventanas eran unas ventanas que en Puerto Rico las conocen como ventanas Miami, que son unas ventanas de metal. La mitad de las ventanas no abrían en el gimnasio y la otra mitad era necesaria que estuviera abierta para que los mosquitos entraran. El techo era de algunos ocho pies, era bastante bajito y el techo era en zinc. Yo entrenaba más o menos al mediodía, iba en bicicleta a ese gimnasio. Ese calor, el techo de zinc, estaba brutal. No habían entrenadores allí, no había nada. Y yo tenía una pasión y un deseo tan grande por ponerme ready, tú sabes, por conseguir un cuerpo brutal. Y yo iba sin falta en bicicleta, cansado, no importa lo que tuviera que hacer, yo llegaba al gimnasio. Era un gimnasio tan porquería. Yo seguía entrenando y pasó un año, pasó dos años y ¿sabes qué resultado yo tenía? Ninguno. Ninguno. O sea, yo no tenía noción de lo que estaba haciendo. Nadie me ayudaba, nadie me decía, mira, es de esta forma lo vas a hacer, tienes que aprender a comer. Nadie me dijo nada. Pero yo me rendí. No, yo no me rendí. Yo llegué a pagar en un gimnasio en aquella época, estoy hablando para 1989, ya yo empecé en un gimnasio que se llamaba Coliseum Gym. Era una cosa espectacular. Pagaba 85 dólares mensuales. Y yo apenas era un chamaquito. Yo me tenía que joder haciendo lo que fuera, lavando carros. Yo hasta vendía mango para conseguir mis chavos y poder entrenar en ese gimnasio. ¿Y sabes cómo llegaba al gimnasio? En PON. Le daba 5 pesos semanales de gasolina al chamaco que me llevaba al gimnasio para yo llegar. Pero yo quería estar allí porque eso era gimnasio brutal. Y en ese gimnasio era que yo iba a tener éxito. Yo pensaba que la respuesta estaba en el gimnasio. ¿Y saben qué pasó? Nada. Nada. Pagué un montón de dinero y no progresaba. Pasaron 5 años. 5 años de esfuerzo en mi vida. 5. Y yo sí. Pues mira, estaba un poquito más fuerte y qué sé yo. Pero yo no tenía un físico que la gente me veía y decía ¡Wow! Ese chamaco alza pesa. No. Para nada. Entonces yo decidí empezar a estudiar sobre el tema. Punto. Ahora, en aquella época yo no tenía Google. Yo no tenía un carajo para estudiar. ¡No! Yo no tenía nada de eso. Yo tenía que buscar la manera de ir a librerías y comprar libros. Y todos los libros que habían de alza al pesa yo los compraba. Y empecé a leer. Me suscribí a tres revistas. Yo no me compraba ropa. Yo no iba al cine. Nada. Todo lo que yo tenía estaba destinado a yo lograr mi sueño. Yo tenía un deseo tan grande y tan grande por progresar que yo lo iba a hacer costara lo que costara. Entonces, después de estar estudiando y empezar a aplicar las cosas que aprendí en los libros, poco a poco yo fui progresando en el ambiente del gimnasio. Oye, hay muchos gimnasios. Hay gimnasios caros, hay gimnasios baratos, hay gimnasios con máquinas súper especializadas, hay gimnasios que apenas llegas, te llenas completo de moho, de arriba abajo. Pero por encima de todo lo que va a determinar tu éxito, sea en el gimnasio o en tu vida, mano, son los cojones que tú metas para lograr las cosas. No me vengas con cuentos de que, ay, mire, es que no me está saliendo bien. Ay, yo no sé cómo se lava un carro. En serio, en la época que yo comencé a entrenar, había dos batidas. Dos batidas de proteína. Una se llamaba BIC, que era una batida de proteína que no era tan alta en calorías. Y la otra se llamaba Weight Fórmula Número 7. Y era una batida para aumentar de peso. Y yo decía, guau, voy a aumentar y me voy a poner bien grande. ¿Sabes qué? Esa batida era en metal la lata. Y cuando ibas usando la batida, ibas con la mitad, ya la lata empezaba a coger moho. Y la mitad de la batida te la tomabas con moho. Imagínate, no existía lo que había. Ahora, ¿cómo es posible que hay gente que me dice, yo no me tomo la batida porque es que sabe mala? Coño, tú no sabes cómo sabían las batidas antes. Tú no tienes una idea. ¿Cómo es que hay gente que me dice, por favor, ayúdame a bajar 10 libras. Mira, lo he intentado todo y no puedo. 10 libras. 10 libras de peso. Hazme el favor, hermanos. Estamos en el colmo del bocabajismo. Tenemos que empezar a meter mano para lograr nuestros sueños. Coño, recuerdo en 1994 cuando yo me decidí a competir. Yo fui a una competencia en Puerto Rico y yo decía, wow, qué cosa brutal. Yo voy a competir. ¿Usted sabe quién creyó en mí? Nadie. Nadie creyó en mí. Nadie creyó en que yo tenía la capacidad en que yo podía. Y recuerdo como si fuera ahora que fui donde un muchacho que competía. Y le dije, mira, yo quiero competir. ¿Qué tengo que hacer? Y me dijo, lo único que puedes comer es papa asada y atún. Yo me fui súper preocupado en el gimnasio porque a mí el atún me da ganas de vomitar. Yo no puedo comer atún. ¿Y sabe qué yo hice? Yo desayunaba papa y atún. La primera comida, papa y atún. La segunda comida, papa y atún. Seis comidas al día solamente de atún en agua, sin aceite y papa asada. Yo no comí más nada. Yo llegaba a momentos que vomitaba el atún. Y cuando lo vomitaba, miraba la cantidad que habíamos vomitado. Y abría otra lata para buscar en la otra lata la misma cantidad más o menos que yo había vomitado. Porque yo me la tenía que comer. Porque yo quería competir. Porque yo quería lograrlo. Entonces yo veo gente hoy día que empieza en un gimnasio. Y lo primero que te dicen, no llevan una semana. Y te dicen, oye, ¿qué esteroide me puedo meter? Coño, estás empezando. Te puedes meter, coño, un zapacón de medicina. Y no vas a progresar si no haces dieta. Si no entrenas. La gente viene y dice, no, porque tú lograste lo que lograste. Porque te metiste droga. ¡Oh, me metí droga! Sí, claro, claro. Y no hice cardio 365 días al año caminando 45 minutos todos los días. Y no fui al gimnasio 5 veces en semana por 52 semanas al año. Y no hice 6 comidas al día de dieta por 6, 7, 8, 9 meses corridos. No, nada de eso. No, fue que se metió droga. Porque la gente que vive en el momento que estamos viviendo, que es la época de menor esfuerzo, siempre va a buscar una razón por la que otras personas logran cosas grandes para justificar su mediocridad. Porque como ellos no lo hacen, tienen que decir que aquel lo hizo haciendo trampa. Coño, basta ya. Recuerdo como si fuera hora que después de llevar un tiempo en el gimnasio, ya haber competido, tener experiencias compitiendo, fui a un médico con un dolor en el hombro y me dijo, ¿sabes qué? Llega un momento que tú no puedes volver a entrenar. Llega un momento que todo atleta se tiene que retirar. Y era un especialista en hombro. Pero no paré ahí. Fui a otro especialista en hombro y me dijo exactamente lo mismo. Me dijo, oye, no hay break. Si se parte ese tendón y es una emergencia, no te garantizo que puedas tener la movilidad en el brazo que tienes ahora mismo. Y me eché a llorar en el estacionamiento. Y dije, ¿qué yo voy a hacer ahora? Este ha sido mi sueño y mi pasión. Ya el ejercicio era parte de mi vida y empecé a correr bicicleta. Yo le creí a lo que decían los médicos. Yo no le creí a mi corazón y a mi espíritu que decía que yo puedo ir por encima. Que el espíritu que está dentro de mí puede lograr cosas más grandes. Y tuve seis años. Seis años. No fue solo hasta caer en una depresión por situaciones que pasaron en mi vida que un gran amigo mío me dijo, Javier, tienes que empezar a entrenar en el gimnasio de nuevo. Y dije, coño, es que estoy viejo ya. La misma excusa de todo el mundo. Porque es que la mediocridad es contagiosa. Y le decía, estoy viejo ya. Pero dijo, coño, ve. Y sabes qué, casi me obligó a ir al gimnasio. Y empecé a ir y empecé a coger tamaño de nuevo. Y de momento él me dice, ¿y si compites de nuevo? Eso fue en el año 2015. Y yo le dije, coño, no, mano. Estoy poniendo ready. Pero competir, o sea, ya competir no es otra cosa. ¿Saben qué pasó? Que competí. Pero no solamente competí, sino que representé a mi país en unos centros americanos. Y competí en la MPC. Y llegué top 3 en la MPC. Y mi meta era hacerme profesional. Lograr esa tarjeta de profesional. Cuando tenía 45 años, logro mi tarjeta de profesional. A los 45 años. Oye, escúchalo bien. Tú que tienes 22, 23 años y te estás rindiendo ya. A los 45 años logré mi tarjeta profesional. Pero yo me quería poner un reto más grande. Y fue a los 46 años que yo fui a Estados Unidos a competir como profesional. Me metí a competir con los jóvenes. En la categoría Open. Y en la categoría Open logré estar top 10 en mi categoría de Men's Suicide. Y decir, oye, esto no lo digo para frontear ni para darme guille. A última hora, esos logros. Una tarjeta profesional, lo que vaya. Eso es mierda. Tú sabes lo importante aquí. Que mi carácter se fortaleció. Que me demostré a mí mismo que podía hacer cosas más grandes. Que no me encerré en el estado natural que está viviendo tanta gente ahora. Que es un estado de menor esfuerzo. De que dejaron de creer en ellos hace tiempo. De que tienen la necesidad de volver a sus raíces. Volver a cuando eran niños que creían que todo lo podían lograr. Y empezar a luchar por sus sueños. Ya es hora de que nosotros empecemos a echar para adelante. Que empecemos a progresar. No me vengas con esa mierda de que no sabes. Mira, hay gente que me dice, veo todos tus videos, Javier. Coño, pero es que no sé cómo suscribirme en YouTube. Diablo, mano. O sea, no sabes cómo suscribirte. Punta, pues averigua. Métete en Google y averigua. Tienes que hacer lo que hay que hacer. Hay una cosa clave para tener éxito en la vida. Oye bien. Número uno, saber cuál es tu propósito en la vida. ¿Qué tú quieres hacer? ¿Qué te hace feliz y qué tú quieres hacer? Número dos, que toda tu capacidad, esfuerzo, mente, tu prioridad, todo. Tú respires, tú comas, tú sueñes, tú hables. Todo relacionado a lo que tú quieres hacer. Y número tres, nunca rendirte. Nunca. Yo ahora mismo estoy en un proyecto que le estoy dedicando entre 9 y 12 horas diarias. ¿Y qué resultados estoy viendo? Ninguno. No estoy viendo ninguno. Ahora, yo me puedo rendir y decirle, esto no funciona. O puedo seguir. En el proceso voy a aprender. En el proceso voy a crecer. Si tú quieres seguir viviendo en la época del menor esfuerzo, fantástico, haz lo que te dé la gana. Pero no te quiero ver quejándote por ahí porque no tienes éxito. No te quiero ver quejándote porque no has bajado 10 libras. No te quiero ver quejándote porque no tienes el cuerpo que tú quieres. No te quiero ver quejándote porque no tienes el dinero suficiente para comprarte un carro. No te quejes si no haces nada. Yo no voy a decir mucho más. Solamente te voy a decir que recuerdes que tienes la responsabilidad de vivir tu grandeza. Si no, sufrirás la condena de ser olvidado. No te quiero ver quejándote la responsabilidad de vivir tu grandeza. Gracias.